En el patíbulo del cerro de los campanos, a donde andaban mis compañeros, peleando como fieles guerreros, realmente esmejían ir a amor. Y a la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser empeñador, la existencia va a perder, y sus títulos de honor todito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Y a la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser empeñador, la existencia va a perder, y sus títulos de honor todito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, cuánto vienes a pelear. Y tú, Lucido Márquez, a qué sitio tan fatal. Desde el cerro de la cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán. Los de adentro les decían, echen las piezas de pan, los de afuera les decían, amar en las que hay a amar. Desde el cerro de la cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán. Los de adentro les decían, echen las piezas de pan, los de afuera les decían, amar en las que hay a amar. Y a la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser empeñador, la existencia va a perder, y sus títulos de honor todito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, cuánto vienes a pelear. Desde el cerro de la cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán. Los de adentro les decían, echen las piezas de pan, los de afuera les decían, amar en las que hay a amar. Y a la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser empeñador, la existencia va a perder, y sus títulos de honor todito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, gobierno imperial. Adiós, gobierno imperial. Gracias por ver el video.